otra de las cosas que nos da mucha pena es que las palomas en el nuevo santu de momento no podrán volar cuando nos echen de este santuario tendremos que dejar las casetas de las palomas este parque maravilloso que hemos hecho con una puerta donde pueden entrar y salir y aprovechar el cielo y aprovechar sus alas las palomas en un tiempo tendrán que estar encerradas en el nuevo santuario porque si no estarán si las soltamos directamente volarán y volarán y no encontrarán el lugar que tienen reconocido como su hogar que es éste ahora mismo todas estas vigas las construcciones las casitas cada uno de los individuos como pit pierden su hogar y nosotros tendremos que hacer corriendo de material reciclado un hogar que se parezca lo más posible para que los animales no sean perjudicados de las decisiones injustas de los humanos todas estas puertas pintado son años de trabajo y de recaudación para ellos ahora lo perdemos y tenemos que empezar a decir ayúdanos por lo menos a tener las tierras que la acojan a la torcaz que vive con nosotros que acojan a pi que acojan a todos a indy que es aquella chiquitita de allí que tampoco puede volar bien aquí todos los animales estaban felices así que entre todas vamos a hacer que vuelvan a estar felices os enseño el resto de casitas de palomas que ahora estarán dormiditas vamos a cambiarlas el agua y la comida y allí pues nada a empezar a construir niditos estanterías por cierto si tenéis estanterías y cositas de esas nos las podéis dar y cestitas porque vamos a necesitar toda vuestra ayuda en materiales para que ellas echen de menos lo bueno que echan de menos lo van a echar pero bueno para que sea el menor tiempo posible que tengan que estar encerradas intentaremos construir algo tan bonito y tan útil como esto allí en las nuevas tierras del hogar